Nooo, esta bien Aaaaah, dame aah de mi verga Por un control lo cambian a uno, pero esta bien, no pasa nada Ay dios, no pasa nada No, no pasa nada Si a huevos Ay, aah de Rulli, aah de Rulli es loco Aah de Rulli es loco No se porque Alexinho decía que él era malo Ehh, para Rulli Como, como gringo ¿Qué pasa ahí? Como gringo, pariente, como gringo Pariente Usted lo que es un cobarde La creyeron hoy, la creyeron hoy, boli La creyeron Ay, y era lo que paso hoy, boli sí pero ahí era lo que dices broly me llama perro y me dice que vamos a causar una tonelada y con mi familia alegre perro de madre me dijeron una noche me van a hacer virtud confirme broly confirme epa peluche epa ricardo lo va a matar ricardo que Ricardo sabe artes marciales mixtas uuuh epa ricardo epa ricardo Vaya Dina, ahí están alegando mirar el grupo de Plo Calle ese peluche que usted no es de este equipo así que se lo quites todo Sí, gracias, gracias Gracias Plo, gracias Plo, gracias No me gusta porque pareja peluche No me gusta porque pareja peluche Sí, sí, estoy viendo peluche No me gusta porque pareja peluche No me gusta porque pareja peluche Nada, me sabe Sí, bro Perdóname, Valdi Lo sé que estoy haciendo ¿Cómo es verdad Hongjen? Estoy ahí Este peluche Peluche Ninguno es un Julio, perro ¿Quiere que le caiga a ella? ¿Por qué? Plo le voy a poner una serenata Una serenata le vamos a yo Epa Luli Epa Luli Epa Penochi No, no puedo Un Wander No, no puedo Epa Luli Ay Ahí está otra cosa, a ver Epa Luli 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 Perro, perro, dale, dale, entiendo, adiente que lo que sea Que vuelva, que vuelva el mexicano, que vuelva el mexicano, ahora que es que la mera pampara Que vuelva, que vuelva Madre, con todo, con todo perro ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kimpins Hay gran tensión en el ambiente, Marito, te fijas las caritas de todo el mundo no se prestan Rápido, golemos, golemos, golemos Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos La verdad que lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas, es lo más importante Ajá, no lo... Bueno, pues siempre van a acercarse de nuevo con la pelota en su campo Pueden sacar ventaja de este lateral Ahí están buscando el carril exterior Era buen el ataque pero se fuma Pelota de Boniek Cuidado que pueden terminar en gol Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Bien, bien, ahí Ahí lo tienen, tiro libre Ojo, intentos con esto, jugado de peligro y muy temprano Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Busca un carril para afuera Le ha pegado con la chancla en ese disparo Rodríguez Hernández Bueno, hola, pero Pelota de Boniek Hernández Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Va atrás el centro y es bueno Gol Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? En esta repetición vemos cómo comienza la jugada Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerca de allá Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí van los pelotas en el área No pasa nada, no pasa nada, qué divertido Cruz Gran corto defensivo Y ahora ya voy, ya voy Ya voy Ya voy, ya voy Póngale pausa si quieres a mí Póngale pausa si quieres a mí Esos apelotes para el tiro Qué fácil que le llegó Dale, 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 yo lo ando, yo lo ando, yo lo ando, yo lo ando Lo hace bien pero hasta para el cintro Lateral Papadopoulos se les ha ido la posesión Esta es una buena oportunidad Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Juegue Nene Pelota de Boniek Esta puede ser buena Rápida devolución de pelota Bien, bien, bien Gol Posi puede ser Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón No oportunos estuvieron Hola Alex Va bien, va bien, va bien Ahí está la oportunidad para cruzarla Grumpelota Se viró Oh, qué golazo Gol Gol Qué manera de pegarle Qué volea maravillosa Así como va este partido muchachos No sé si quieren seguir jugando lo que queda Variosísima intercepción de pelota Hermosa asistencia y peligro Y para eso tienen los porteros para tapar esas pelotas Bueno, vale ahí Fernández Dale, Xavi Sí, viene atacando, no está solo Xavi Le pegué el perro al pasto, le pegué el perro Bueno, bueno, yo no Perro, te guste un strike, va, perro Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la perta con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo Y esa pelota no es más de ellos Y la pelota que lleva el córner a ver qué sale esto Los altos con los altos Cuando hay un pequeño enfrente de un alto aquí, aparte es el de loco El fuego se está quemando Tiro de esquina al centro de área Fuerte puñetazo del arquero La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero El fuego se está quemando Tiro de esquina justo al corazón del área Bueno, bueno Sí, salgo yo, Broly, salgo yo, Broly Ya estaban gritando gol, ¿no? Estaban gritando gol, ¿no? Está buena, está buena, está buena, está buena Alex, abre la banda, abre su la banda Alex, voy yo para el medio Pariente, pariente, bien pariente Bien pariente Pelota de puni No pasa nada, no pasa nada Cáigale ahí Alex No, le jala, profe Entra el tiempo, muchas cosas por hablar De este 3 a 0 por ahora Ha sido, Mario, un partido poco equilibrado Sí, es feo, el negro iba a decir, es muy puta Sí, se ve muy difícil La diferencia quedada desde el fiesto de la terrestre Son mucho mejores Bueno, hay que ponerlos a cantar, perro No, se va a capela, mejor Loisito está hablando Nos vamos a meter en el segundo tiempo Ojalá que también se mete el otro equipo Porque la verdad que le están pegando un repaso formidable Ahí va por fuera Papadopoulos Esa pelota Esa pelota Qué feo, es muy chingo el money, perro Venga, este va para arriba Porque no me quiero cagar Broly, este es hermano, el número 4 Que es el del otro equipo Va a jugar por el costado Va a echar más goles Ha llegado muy bien a cantar No, no, no Maldi No, no A hui hui Casi, casi, buena idea Madre mía, que no te avisé Pero que correrás por fuera Y ahora que quiere meterse por la banda Buena, muy bien Qué seguridad, ¿no? Qué pasan nada Y sigue con su magia tocando el balón Si fuera un repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Rodríguez Buena, 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 Marcelito Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de truque Dejala que salga, dejala que salga Dejala que salga Buena, güey Soque de manos Voy hasta atrás, aquí atrás A Davey, ve Venga, Xavi, venga, Xavi Fernández Voy, voy, voy para allá, voy para allá Va a intentar cruzar el balón Esperate, esperate, esperate Llamale chance a Dina, bien, bien Sí, sí, acá está, acá está el perro Buena, perdón Pedro Hernández Se vuelve a juntar Meta, Jona, meta, Jona Buena, pelota entre líneas Hay chance Esta parece buena, ojo Formidable, está por la línea Qué pedo con eso, perro Es increíble lo de este defensor, eh Qué oportunidad para cortar Un disparo que iba directamente al gol Uno, dos, joven Uno, dos, joven Pelota de Boniek Qué buena Y el arquero que se queda con la pelota Menos mal, yo iba a llegar Ey, mira quién anda de portero, ve, tío, ve Qué guapa con el otro, Lina Con Lagos Mariente Rodríguez El equipo acababa el balón en su campo Tranquilo, con seguridad Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma Atento que desde ahí le puede pegar Ah, llegando el pelota y no los puede regular Ahí está, la revista Espérate, 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 espérate Dale X, dale X Dale X y va el segundo palo Dale X y va el segundo palo Atento, Moni, Moni, Moni Yona, Yona Toca un compañero Ah, perro, por qué la agarró con la zurda Jugada y no te miren nada Que lo rechazaron fuertemente Mala mía, Ivaldi, mala mía, Ivaldi Mira Moni solo Vamos por otro Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto, perro, si podemos Ahí pasa la pelota Bien, Juan, bien, Juan Gran trabajo defensivo Buena, pelota Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No parece que llegó suave Deja el peluche en su casa Dale, dale Que bien que le ha quedado la pelota Me llegó muy Sí, sí Muy inteligente cambio de frente Pero bueno, perro El perro va Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Bien, bien Bueno, Fernández Se dieron la bolcha Se dieron la bolcha Uy, puta, loco Está bien, mano Está bien, mano Llega cortando bien Y recupera Otro gol, perro, otro gol No nos podemos quedar todos con tres Régala, Sabi Traigala, perro Venga Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Han cedido la posesión No me paso Hernández Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entró Bueno, Owen Papadopoulos Cuidado con esto Puede ser Ya despabilo el técnico Ahí encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión Se ha cruzado en la línea del disparo Ahora tiene un presidente Me pasó a mí, eh Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa guía Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Llega el cabezazo Y termina todo en un lateral Va a tirar el cinto Y lleva peligro No consigue robar el balón Y será lateral Puta esta mierda Me está ayudando Sigue sin paladar, gano terreno Balón cargado de peligro Dito la Pelota de Pony Buen traslado de pelota Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Sin problemas El balón cargado Un poquito más adelante Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Métete, ya no Métete, va Valdivor, ya no El arómetro está por señalar El final de un partido Que terminado ha estado Desde hace mucho tiempo Saque de banda Lo hagan largo Ahí se viene mano a mano Con el arquero Ojo Golazo Buen equipo Buen, buen Buen Oh, mamita Qué golazo Sorprendente Que ante semejante Repaso Y dejado que el partido Llegué a su final Me sorprende, de verdad Jejejón Usted sabe que peor Nada más te lo ha ido No sirvió para nada El cintro Lo dominaron fácil De gloria a los rivales Sí, soy bien Yona suya Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin un marido Ahorita Cual tiras La pida Una fida De locos Un gran partido Pero vaya Que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos Hola Ok La de los carnales ¿Quién la pidió? Vale Mira La de dice Que no Que Antes No comían Pero Pero no faltan Los frijoles De ahí Para entrar Y la voy a poner A todo A todo Volumen Para que se maleen Estos malditos Vecinos Hijos de mil Putas Que asunto Opel a Opel a Opel a Abierto Abierto Pariente Sopela Un No No Pero Pero ¿Cuál es? ¡Suscríbete al canal! 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 Que usted mete una paja, pero no lo digo. Yo voy a hacer la aplicación. No, 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 no que le diga eso, no, le diga, ¿por qué se salieron? Que diga. ¿Por qué se salieron? Pregúntale. Pero póngale una vivada, elito. Usted es... Esto es verga, esto es verga, Patron. Usted perdió la conexión. Revisaremos partidos. ¿Qué pedazo de mierda que eres? Epa, Broly. Pedazo de mierda, Broly. Epa, peluche. Broly, man. Uy, me la dieron a mí, perra. Oh, no, yo no tenía la febrera. Pero yo no me la dio, perra. Oh, perra. Oh. Es que David, cuando yo la doy, perra, el problema es que siempre se buguea. Entonces pruebo que no me la aprieto la del cero. Yo no. Mala mía, perro. Mejor hubiera apagado el play, yo. Pégale un grito fuerte, perro, que escuche. No, es que para qué. Dale, Broly, dale, Broly. Usted es que es un animal. No, no, no. Pégale un grito, Jonah. Llámale, perro, llámale, porque a la... Ay, 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 tú, ya tú. David. El amante de todo el perro. El amante de todo el perro. Y la va a estar en la perro. Y a veces no tengo ni que comer. Pero afortunadamente te duermo muy bien. Alero. Pedo. ¡Qué pedo! Ya me imagino a Epic con una pija de botas hasta arriba el perro ¡Shh! ¡Ya te veo! ¡Venga, pariente! ¡Venga, venga, venga! ¡Para la barra de la Olimpia, la ultrafiel! ¡Le bajan el sueldo ahí, perro! ¡Le bajan el sueldo ahí, perro! ¡Me avisa cuando inicie la potra, perro! ¡No! ¡A ver, esta es verga de rola, perro! ¡No! ¡Ya inició el partido, David! ¡No! ¡A ver, papá! ¡No! 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 No, 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 no creo Ay, tío Voy, voy, voy Este juego está loco Está loco Avisan Avisan cuando lo vayas acá Lo vayan a matar, loco Mi jugador cambiando el pie Uy, es perro Ok, perfecto Pero he hecho hijos de putas Y piden golo, loco Que... Se visiten Si, se pueden Se pueden salir dos veces Y es que el envidioso es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no, 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 no Y Luisito está aquí Ojalá me dé tiempo De poner esta rolita rapidito Uy, rapidito ya Escúchela Para que el equipo gane ahorita Para que el equipo gane ahorita Y no caigan los mareros, estallarme Cierran los ojos bien Y solamente Fidel un deseo Cierran los ojos bien Que su madre y su padre Dice que yo soy amaleano Cierran los ojos bien Ahí está, vaya Oiga este, oiga este Este clásico bonito Cierran los ojos bien Ahí viene el bueno El bueno, el malo y broli Quédese que me llaman Que recorgen el bueno Tengo la fundación que nos ha salido El malo y broli Está malo y no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Ahorita toca lo que toca, perro, y saca alineado. Hay que dejarlo, y dejarlo, y dejarlo. ¿En qué lugar van ellos? No sé, pero eso no importa, ahorita hay que pillarlo. O sea, como sea. Dale, dale, dale. Hijo... Déjelo, que les vamos a caer en el pecho, perro. Una pizada, le vamos a poner a la madre de todo esto. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? Ahí va a haber una mamá de la mamá de ahí. Y lo que salga, perro. Realmente yo no me voy a ver. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre en cada uno de estos partidos, del matador Marito Quimpes, será una caimanera de aquellas un picado. Déjalo, déjalo. Un masconazo bárbaro. La verdad es que yo creo que... Oh, están falleciendo. Sino el público está esperando. Déjalo, 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 déjalo. De la orden para que este espectáculo comience. Nos vamos a estar jodiendo también nosotros. Vamos a volar. Se les ha ido la posesión. No subamos todo, no subamos todo ahí. No está ordenado. Esa fue buena. Uy, Ale. Y su estilo de esquina, la pelota. Esperate, 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 esperate. Valdivaldi, Valdivaldi, vení, 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 vení. Ya ya no la hacemos, pero... Pórter que juega en corto. Mira, David. Gompó, si puede ser. En la línea lo atapado increíble. La tájila, Borja. Dejalo, pero no. Ustedes, ustedes jueguen, perro. No le pongan a mente. Se lamentan los jugadores ya la reventaron. Ya la reventaron. Mala pelota, Argi, parece que va a llegar. Vamos, baja el gol. Ya venga, venga. No le pongan a mente, no le pongan a aprovecharlo, el peligro se esfuma. Tranquilo, si hay perro que lo alocamos, loco. Si, vivíamos, el tío de puta. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. Hey, recuerden que está permitido eso, de ir a ponerse todo ahí porque estiro destino, no está tomado. No hace bien. ¡No se viene, ahí queda la bocha! Dejalo, dejalo, dejalo. Ahí está Alex Hay peligro en el pase, ojo Buena definición, pero se le escapa Esta vez quiso hacerla Vamos a lo que me fue el gol Chau bien, chau bien Y después de la entrada, la pelota lateral Arreglado, perro, arreglado Era buena la intención, pero les cortan el balón Medio golazo Ahorita sí hagámosla No vale pija, tomamos el portero, perro Owen, atento ahí, Owen, el rebote Afuera del área ¿Qué hago? Uy, que lagarto, perro Estúpido Money Peluche, mejor que Peluche Vaya a estorbar y que Broly se quede Se acropechando Va a jugar por el costado Chau, loco, no le voy a Era una peluche, buena Era una peluche Pelota de Boniek Fernández Ahí va la pelota del área Quisiera ver la red va a terminar rompiendo en la cabeza a alguien en la tribuna con esto Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida Le quiso pegar con tanta fuerza Y yo creo que por eso falla Hermosa asistencia y peligro Y la jugada que no se concreta A continuación el lateral Oh, vamos, 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 loco Enrique, como regalan una pelota así, por favor Es suya, cuyo Fácil recuperación del balón No, mamá Yo no llora Esa es la pelota Cómo mamar, mamar Regalo chau, mamar A la otra, a la otra Cuanta calidad Si, si Porque le pongo mamar, no entendi A la otra Es increíble, qué pedazo de gol Vale, vale Vengan, vengan Va bien, va bien Owell Maldi Yuuuuh ¡Mirenlo! 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 ¡Soluche! ¡Metas el take! ¡Venga, Davis! ¡Venga, Davis! ¡Venga, Davis! ¡Venga, Davis! ¡Venga, Davis! ¡Dale, Davis! ¡Y ahora el carter corto que busca el compañero! ¡Aldis! ¡Aldis! ¡Y le pega! ¡Se cruza para taparlo! ¡Bien! ¡Buenas jugadas! ¡Venga, Dina! ¡Venga, Dina! ¡Buena, buena! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Buena pelu, buena pelu! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Ahí está! ¡El asistente que levanta la bandera! ¡Rodríguez! ¡Necesita compañía! ¡La presión! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, quédese con la noche nomás! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer gol! ¡Tapa el arquero y sigue! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! Señores, cuando ya prácticamente el estadio completito cantaba el empate... ¡El arquero dijo! ¡No, señores! ¡Bueno, bueno! ¡Pum! ¡Y lo sacó con ganas! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se ha cruzado y el disparo no pasa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡A Mamar! ¡A Mamar! ¡A Mamar! ¡Oh! ¡A Mamar! ¡Qué malo de pegarle! la repetición el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora que vayan preparando el regreso a casa con alegría. El viaje siempre es de vuelta, se hace más cómodo si vos vas sumando y ganas el partido. ¡Qué oferta como lo dirían! Me gustaba vos, ¿verdad? Me gustaba agarrarlo. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. No, 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 eso no es yo, eso no es yo. No, no es yo. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. ¡Qué buena, Owen! ¡Bien, Owen, bien, Owen! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! Está intentando para el cortador. ¡Déjemelo que le alcanzo, déjemelo que le alcanza, Broly! ¡Déjemelo que le alcanza, Broly! ¡Déjemelo que le alcanza, Broly! ¡Ah, la oportunidad que tiene para mandar el centro! ¡Bien, Broly! ¡Nosotros no estamos como de los estúpidos! ¡Nosotros no vamos a estúpidos como el verano! ¡Bien, Broly, man! ¡Bien, Broly, man! ¡Uuu! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Esa pelota que lleva de vivo! ¡Bien,어주yate, Fernández, este jugador! Se parece muchísimo a Bo Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Hermosa asistencia y peligro Partió demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada La pelota que se escapa por el costado Hay saque de mano Yo esperé un poquito ahí para que tuve cara Pero bueno Esa pelota que va por la banda Entrado con fuerza Envía la pelota lateral Es duro que pelean por el balón No consigue robar el balón Y será lateral Mirá mirá el Chavi Chavi Buen cinto Jugada desperdiciada rechaza la pelota Bueno, bueno, bueno Sí, vamos perrito Venga aquí, mi puta Martens Dejarnos Bueno, la puta madre de Rango En propia puerta se le ha clavado una pila No, mamá, mamá No Está loco Ella solo hizo esta celebración No, hey Subemos en serio y reportemos Reportemos equipo, perro Que ponga pila de este maje A reportar a este equipo Ay, perro Vamos a ir a estar de esta manera Enamar, por favor Todos los hay, todos los hay Hasta el portero Angelito Véngase Dina, no esté en vivo hay en vivo hay en vivo un contacto vamos a meter a un grupo mandalo el aire la idea punta y no lo comemos en whatsapp vale pija yo mi nombre vale verga y las estadísticas del partido no las tomo ah i wish you come back and get your stuff what could have been it just covers us it starts to fade como es llamada de equipo como es llamada de equipo inter inter jacques pero por favor baby si por va que van a ver pueden ser man no 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 me